Ya cuatro días del inicio de Teletón 2014, queremos compartir la historia de Aristide Franco, un chico de la zona de Yatutaduy que nació sin la posibilidad de caminar. Bueno, hoy gracias a sus terapias en la fundación, él ya dejó de lado la silla de ruedas. La esperanza del próximo año es sin nada, dale. Aristide Franco es un niño de nueve años, oriundo del distrito de Yatutaduy en el departamento de Itapúa, a 140 kilómetros de la ciudad de Encarnación. Nació con un pequeño inconveniente, no tenía la posibilidad de caminar. Su padre de profesión agricultor y su madre ama de caza, nunca se dieron por vencidos y tenían la esperanza de que su hijo pueda alguna vez caminar. Fuimos buscando soluciones y empezamos a recorrer. Primeramente nos fuimos a cenar en Encarnación, donde nos dijo que había problemas con sus piernas. Gracias a una señora, una amiga nuestra, que nos llevó a Teletón hace dos años. Muchas veces nosotros nos sentíamos también ya un poco desanimados ya también. Y en Teletón nos orientó mucho. Además que vemos la evolución de la aritia que está mejorando muchísimo. Todo cambió cuando una señora les recomendó visitar el Centro de Rehabilitación Integral de Teletón. La luz de la esperanza brilló con más fuerza y al poco tiempo Aristides Franco dejó la silla de ruedas y se moviliza actualmente mediante un andador. Como yo también tuve el primer hijo, me dijeron ellos que le tengo que bajarle ya. Después le bajé, él era un chico quieto luego. Después de un año nosotros ahí nos dimos cuenta que él tiene algún problema. porque no fue un chico, no sé, un chico como todo. Él en silla de ruedas andaba, se operó en su columna en Buenos Aires. Después en Teletón él es bastante mejor. Dejó su silla de ruedas. Ahora como ven anda en un andador. Es un chico inteligente, muy guapo, actúa muy bien en ese sentido. Todo un ejemplo de lucha. Él también da toda su parte también para mejorar. Quiere caminar porque a él le gusta la pelota también. A pesar de la difícil circunstancia que le impuso la vida, Aristides jamás se dio por vencido y lucha por salir adelante. Cuando me fui a Teletón casi tres años, me mejoré muchísimo. Y ahora estoy tan feliz que estoy acá. Mis compañeros me ayudan, mis padres, todo. A veces les cuido a mi hermana, a mi mamá, cuando trabaja. Casi en todo, casi ya cuando me fui a Teletón ya hago. Una experiencia increíble que pone de nuevo en escena las grandes ventajas de contar con los centros de rehabilitación integral de Teletón en nuestro país. Que no solo permiten a una actualización de conocimientos constantes, sino también a una ayuda particular para personas con discapacidades. Aristides Franco espera muy pronto poder dejar el andador y movilizarse por sus propios medios. Adiós.